Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey De rama de fuego sobre el capital de rama de flota Sobre cerca de rama de fuego Sobre un capital de rama de flota Sobre cerca anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor De rama de tu fuego, Señor Que se escuche en Colombia